Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida con el buen TAMKENS Support, vamos a ver Que tal sale este grandísimo campeón Vamos a ver, tengo muchas ganas De jugar a TAMKENS, bueno, para la gente Que no lo sepa TAMKENS le van a meter un Reward, que supongo que para este Año, imagino, en el cual Su principal habilidad, que es la W, vale Que es la de devorar, perdón Va a pasar a la ultimate, imagino Que va a ser más obnoxious, más asqueroso El hecho de jugar contra este campeón, pero Ya veremos, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque teniendo en cuenta que siempre que Riot mete Buffos, o mete reworks, o mete nuevos campeones Quiere que se juegue, ¿no? Y por tanto Si quiere que se juegue es porque va a estar roto Los van a buffar más de lo normal Entonces, no tengo horas No tengo horas de verlo, pero bueno Ya que sé, veremos, veremos lo que sale ¿Vale? Aún así, TAMKENS A mi gusto, me parece uno de los campeones más Aburridos que hay de support, lo siento Si hay algún main siluro, seguro que habrá Tengo muchos subs, así que seguro que habrá Alguno que esté tan loco como para Hacer main siluro, y seguro que Hay alguno que incluso lo juega solo, ¿sabes? Sin dúo y sin nada, tengo que decir Que si lo juegas con el passing de la escena O si lo juegas incluso competitivo Porque juegas en tu equipo, lo que sea, ok, me parece Correcto, ¿vale? Pero Si lo juegas en solo queue, estás muy Zumbado, sinceramente Aún así, es un campeón Para mí, 90% De las veces para jugarlo a un competitivo Incluso en competitivo está muy roto, ¿vale? Por el simple hecho de que Tiene un montón de protección Para sus aliados Y eso es lo principal que se tiene en cuenta, ¿no? Pero, sí Está bien, o sea, está bien Una cosa, es lo que yo diga, ¿vale? A mí me puede parecer, pues, eso Un poquito más aburrido, sobre todo porque Teniendo en cuenta lo que te puede ofrecer este campeón Que es un support de protección, ¿no? Oye, ¿qué es lo que no te puede, por ejemplo Ofrecer una Lulu O una Hana O una Karma, ¿no? Incluso te dan más cosas, ¿no? Entonces, eso se tiene en cuenta Quieras o no Vale, cuidado con esto Vale, estoy por subirme Nah, voy a ir, voy a ir por la W Voy a pirarme la W Porque aunque vaya con la E No creo que me sirva de mucho, la verdad Aunque tenga la materia gris Esto por aquí Aunque tenga la materia gris Que es lo de la, la pasiva de la E Me da un poco igual O sea, Senna tiene mucho rango Me van a pegar igualmente Entonces, tampoco me sirve de mucho Entonces Eso es lo que vamos a ir haciendo Vamos a llevarnos el gordete Por cierto, tengo el Vale, tengo desmaterializador En breves, ¿vale? Ahora mismo Bueno, se está volviendo a jugar un poquito De los desmaterializadores En los supports También te digo que Es una runa sobre todo Bastante defensiva en realidad Porque es sobre todo para Bueno, defensiva y no O sea, puedes pushear mucho Sobre todo con los cañones Te dan un poquito más de De ventaja, ¿no? Para las rotaciones y tal Pero Por lo general También te digo que Se suele jugar Más en el hecho de Bueno, de De porque no puedes farmear No es una línea mejor Yo que sé Un Ziggs Un Ziggs en botlane Con una Senna Algo así Es como muy difícil El poder farmear Y te lo acabas comprando Vale, primero saquen en toplane Uno por uno Un Urgot Uf, eso Está jodido, ¿eh? Urgot contra Riven Lo veo complicado Para la Riven, la verdad Pero Es lo que tiene, ¿no? Te pillas ese campeón Pues De hecho Está muerto el Urgot Ha vaqueado con Ha vaqueado con Guay, encima se lo ha robado Ha vaqueado con el TP Y el Urgot, pues Bueno Se ha quedado ahí, ¿no? Mirando la mona Cosas que pasan Con una Kaylin Tamken No es malo, ¿eh? Tenemos un Tenemos un combo Bastante interesante La Kaylin tiene mucho rango Se puede exponer Dentro de su alcance, ¿no? Que no es poco Ya te lo digo Y encima con Con el Tamken Podemos comernos a la Kaylin De vez en cuando Que eso Pues no viene mal, ¿no? No viene mal Hacer una mordidita A la Kaylin Vamos a llevarnos esto Desmaterizador Recordad Es un Graves Puede ser que Vaya pronto a hacerse el dragón Así que voy a guardear ahora Lo que viene siendo Un Mira, ahí está Lo que viene siendo Un campeón De pegar Y tal No lo vamos a hacer ¿Vale? O sea Cuidado Me lo como Ahí está, perfecto Vale, está bien, está bien Voy a baquearme Voy a baquearme Me vale la pena A lo mejor la Kaylin Se quiere quedar Porque tendrá Mids de oro O algo así Nah, no va a tener Para el espadón No lo va a tener Pero sabíamos que Que tenía que estar cerca Iba a decir Hay que guardar el dragón Porque a lo mejor Se hace el escarabajo Y tal, ¿no? Imagino que se comprara Un pico O a lo mejor O a lo mejor En vez de pico Puede ir algo De velocidad de ataque Vale, sí pico Me gusta, me gusta Pico está guay Y nada Voley lo que decía O sea No es Típico campeón De Guau, vamos a pegarnos Ahora Venga, y ahora también Venga, y ahora también Como sin pensar, ¿no? Tampkins no tiene Esa oportunidad Como el resto de supports También Aparte El hecho de llevarte Asistencias O kills Es más complicado Todas las habilidades Se resumen en melee Entonces Tienes que estar muy cerca Incluso El rol de Tampkins De por sí Es estar muy cerca ¿No? Del enemigo Y si quieres Si quieres por ejemplo Zonear a Lucian O lo que sea No voy a poder Llevar asistencias De Por ejemplo Fáciles, ¿no? Que sí que me podría llevar Con un camp Bueno, con cualquier otro Support Entonces eso también Hay que tenerlo en cuenta Lo digo por Por el hecho de De que ya lo veréis Las distancias y tal Se complican a veces Pero no pasa nada No pasa nada Estamos aquí Para ver Y despedirnos Del buen Tampkins No sé cuándo lo van a hacer El reward Pero imagino que Este año seguro Maxo de habilidades Pillamos la Q, ¿vale? Es al menos Un poquito de Un poquito de daño Que podemos ofrecer Luego vamos a ir a por El comer Las comeduras De la W El último El escudito Y runas El guardián Hay mucha gente Que va con el Tampkins De la Omniruna Pero a mí La verdad A ver Puedes pillarlo La verdad Pero el guardián Te da más protección ¿Sabes? Y eso no está mal Tampoco Tenemos auto Perfecto Hemos aplicado el guardián Hemos salido ganando Eso la verdad Hemos salido ganando Guay Pues va a tener que tirar Potis Eso por ahí Puseamos ahora una línea No, no es gordete Vale Si viene la Lise Si viene la Lise Deberíamos hacernos el dragón Es que Lo tenemos muy fácil Estamos todo el rato Metiendo la A la botlane Bajo torre Entonces Ya que estamos así Debería de venir Por aquí cerca Pero está haciendo Mucho focus en top Vale Oh Qué lástima Si le da la ESA Se moría Vale Graves en botlane A ver Está sacando mucha ventaja En top También te lo digo Pero Bueno no Está bien Está bien Está bien Sacar ventaja En toplane Teniendo nuestro equipo Como tal No está mal Bot no deberíamos De morir tampoco ¿Sabes? Eso sí Si quiere que le ayudemos Que vayamos a ayudarle Al azul Por ejemplo Como está piñando A ver Es más complicado Pero bueno Voy a hacerlo Voy a meterme por aquí A ver la killing Que no la pillen Vale Tiene que estar haciendo Cangrejona Se le acaba de acabar Pues nada Vamos para la línea de nuevo Le sacamos 10 minions Está muy bien El Graves ha venido Pero tampoco nos ha obligado A tirar zoom No nos ha obligado A hacer nada Entonces jugamos save Y punto En el otro lado del mapa Están jugándolo bastante guay Y en medio Es una Casio Contra una Fiora Un poco raro eso Un poco raro ¿Cuántas armas lleva esta? 24 Está decente Está decente Ok Buen dodge Oh Se ha tirado Geal Esa Geal A ver No estaba mal Pero Voy a ponerme enfrente Oh No debería haber flasheado La killing ahí Ahí me ha vendido muchísimo Porque Claro Él flashea Y luego Claro Tengo que flashear Noel Bueno Tengo que flashear yo Noel Bueno No pasa nada ¿Saben? Es Tamquins ¿Vale? Tamquins sin comunicación O sea Esto es una mierda Y yo no lo recomiendo Pero bueno Se puede intentar cositas Por cierto Tercero o cuarto gang Ya de The Graves ¿Eh? Oto minutos Se tiene en cuenta también Bueno Cosas que pasan La bolein Es lo que es ¿Llego? Nice Oh Se murió A ver No tiene flash Oh El parre Nah Pero tiene Tiene dash ahora En breves Vale ¿Te bajas? No Se ha quedado uno Lo mata Lo matas Perfecto Buenísima Dale De Fiora Que se note Uno que viene a Vollane Let's go Ahí tienes una Q Perfecto No hombre Vente a mí Le podría haber salvado Le podría haber salvado Seguramente Bueno I will take it Ya Está bien Está bien Es worth Sigue campeando top La Elise A ver ¿Puede ser dúo? No Puede ser Puede ser que sí Handa Hombre Las posibilidades Son grandes A ver Esto es un buen roaming Por mi parte Podría haber metido ulti También Pero ha sido Y tiempo A la Elise Y si viene Por el otro lado Vale Es un buen roaming Pero si nos da con eso Vale Vamos Tal vez Lo suyo Era flash De la Elise Y meterle El cucún En la cara Claro Eso era la play Supongo Supongo que sí Voy a meter una ulti aquí Aunque no creo Que sea buena No No es buena Bueno Nos llevamos el gordete Esto por aquí Vale Vamos para bot No voy a vaquearme Tengo Tenemos el Drake Ahora Se ha muerto el top Con toda la campeada Vale A ver La ulti también Es que Está muy nerf Tampoco Tampoco es una ulti En realidad Que sirva mucho Hoy en día Hasta que lo tengas Level 2 Incluso level 3 Un poco Un poco me Está bien No Es una ultimate Pero Claro Comparándola Los flanqueos Ya no son los mismos Cuidado Vale Está bien Me gusta el trader Me gusta el trader No es lo mejor Pero no está mal Tampoco No va a querer Backear Tenemos espadón Tenemos más daño Que ellos Sobre todo La La escena No tiene ulti Eso es muy importante Para querer pelear Y tal Vale Un auto Dos autos Tres Tiramos esto Tiramos crono Buenísimo Uff Que buena Nice 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 Dos versus dos Nos hemos matado Importante No es fácil No es fácil Creo que esta línea Es muy jodida Para nosotros En verdad La verdad Os lo digo Tiene ulti sena En breves En muy poquito En muy poquito Lo tiene Hay que tener Cuidado Vale Nos vamos Me ha gustado Línea difícil Partida difícil Y hemos sacado Kill Y encima Sobre todo Con la ventaja Que está dando Graves Para su equipo Mira Es el primer Cankeo De la Elise Y ha sido Una kill Por cero Cuando ha venido ella Así que eso está muy bien La verdad Pero quitando eso Creo que está Está genial O sea Y encima del topo Matado en uno Versus uno Diría yo Creo que sí Aunque ahora La ventaja La toma es una fiesta Yo creo que La top lane Es una isla Que no saben Ni lo que hacen O sea De verdad Lo digo Yo creo Que no saben Ni lo que hacen Están matándose Todo el rato Sin respetar Sin No sé Sin congelar líneas Es como Otra partida Línea paralela Si no Mira taquerios Tío Está ahí Siempre Está contando Minions Bueno Oh Ha tirado ulti La cena Eso está bien Tenerlo en cuenta A ver Se lleva kills Es lo malo Pero está bien Tener en cuenta Los Las ultis Que pueda tirar Vale Eso está muy bien Me gustaría guardear El dragón Me gustaría Guardear El dragón Dice ¿No? Claro 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 que sí Lo oye Claro que te gustaría Guardear El dragón Ok Pues nada Otra vez De grids en bot Está bien Eh Tengo gárgola En poquito ¿No? Mil Vale No tenía El flash Si yo iba a tener El flash Antes de todo Me hubiese salvado Y ya está Gasto flash Y punto Pero claro Minuto 13 Igualmente Bueno Minuto 14 Mejor dicho Dragón acabado Primer dragón Para ellos Creo que es poco Si te digo la verdad O sea Creo que es poquito Con todas las veces Que ha venido Graves a Bolin Y tal Podrían llevar ya Incluso De camino al tercero Podrían estar Así que Dentro que cabe No es malo Del todo Voy a meter una oti Por aquí atrás Bueno Menos mal Que no han venido Porque La Kayleen Estaba hablando Con la novia Creo Ok Un hit Que bueno Tío Good job Good job Good job TP TP Madre Pero aquí viene Todo el mundo Que es esto Viene Casio Madre mía Ahí no puedo hacer nada Gente Te lo como Ahí está Que buena tío Vale Se hizo la play Se hizo la play Dentro Que cabe Dios Pero que está pasando O sea Que es esto Aquí no para de venir Gente Que es esto Voy para medio Creo Voy medio top lane Estoy bastante tryhard O sea Estoy bastante tryhard Las cosas como son Si con este campeón O trijardeo O soy un muñón ¿Sabes? No puedo hacer más Vale Estoy llegando Si voy de frente Contra Lurgot No me gusta Creo Bueno Tengo la Riven Que buena Que buena No Me lo he llevado yo Sorry Sorry Hender No No me lo quería llevar Realmente Ha sido un auto Que posibilidades hay De que me lleve una kill Con un Tamken ¿Sabes? O sea Es poco probable Poco probable Vale Esto debería ser Primero No Segundo torre Es verdad Bueno Toda la campeada Que han metido La Liss en top Al final Ha valido la pena Más o menos ¿No? O sea Más o menos Yo creo que sí Porque se ha llevado La primera torre Y tal Pero Muy Kamikaze Todo Vale Vamos a ir por la Gárgola Gárgola Y después vamos a por La promesa del caballero ¿Vale? Es muy buena La promesa necesitamos Necesitamos Proteger Era a Kaylin Que la Kaylin Está jugando muy bien La verdad O sea El combo antes Que hizo que A ver Yo metí la ulti aquí Me podrían haber matado Bueno No creo que me podrían No me podrían haber One shoteado Ni de coña Soy un Tamkench Pero sí que me podrían haber Bajado mucho más antes ¿No? Y la Kaylin Pues bueno No estaba Pero luego vino Así que Está muy bien Y se cargó al Lucian De un buen combo Así que Lo hizo guay Eso sí Como estáis viendo Muchas veces No respeto con Tamkench ¿Vale? O sea Es un campeón Que aguanta un montón Y en realidad También es cierto Que dentro Que también varía mucho Las posibilidades ¿No? Porque Por mucho que yo quiera Meterme para delante Ahí viene otra vez Otro Uf No puedo salvarle Creo Nice Esto por aquí Vale sí que le salvo Sí Buena Uti Perfecto Buen dodge Nice 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 Equipo Buen TP Buen TP Buena trampita También Cuidado Que no tengo La W Tiene slow Viene 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 de graves Buah Esto es malo Madre la play Madre la play Qué bonito Qué bonito Eso ha sido muy bonito Sí señor Buah He salvado a la Riven Y luego he venido yo Con la E Buah Eso ha sido buena Eso ha sido Muy buena Titi pone Eh Podemos hacer el dragón 20 segunditos A ver Estaría muy bien hacerlo La verdad Tengo un Dos wards La Elise quiere seguir por ahí A ver Yo creo que lo suyo sería Backear Puedo volver con Se muere el graves La Figuera La Figuera está jugando Muy guay Figuera está jugando Muy guay Muy 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 guay Me está gustando mucho Vale Vamos a por Pink Prefiero pillarme el pink He puesto antes uno aquí Pero bueno Da igual La Figuera está jugando Muy decente Y la Bolin con la campeada No están jugando mal Tampoco Pero Creo que hemos Oplayeado alguna vez También Sobre todo También es lo que digo O sea Vas para adelante No O sea Las mecánicas Como si El gameplay Como si Digamos Muchas veces Tírarse para adelante Y ya está Sin respetar Y aunque me quiten Media vida Aún tengo el escudo Que eso es otra Media vida más Y eso se tiene que Tener en cuenta siempre Vale Nos llevamos esto Bueno Te saco Vale Yo tengo Gargola en 5 segundos Y tal No debería estar mal Cuidado Igualmente Vale Me pongo por aquí Madre mía Madre mía Tío Madre mía Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Me gusta Me gusta Le he metido el exhaust Al Le he metido el exhaust Al acasio Para que no pudiese venir Y se venía Se le reventábamos ¿No? Pero Claro No ha venido Así que ahí ha estado guay Las salvadas ¿Eh? Que estamos haciendo Claro Esto Imagíname con el rework No vas a poder hacerlo Ahora imagínate esto Hacerlo en En competitivo ¿No? Es una locura Pero es muy fácil El hecho de poder denegar Por ejemplo A un tanken Mirad esta partida ¿No? Nos han venido 50 veces a bolein Y nos hemos quedado Bastante por detrás Al principio Pero Aunque te quedes por detrás Si Si lo haces bien Si haces algún outplay Se la puedes liar ¿No? Que es lo que ha pasado O sea Esta partida Creo que ha sido Más outplays Que otra cosa Pero No están jugando mal El equipo enemigo De hecho La cena está jugando muy bien Puedo meter una ulti Puedo meter una ulti Pero No ha venido No ha venido Riven No ha venido No Vale Tiene el slow Perfecto Buenísima Pensaba que vendría La Riven conmigo Pero No ha querido Aún así Se hace una doble Madre mía La Riven Va muy fed Valió la pena La fedeada O sea Valió la pena La canfeada Al final Sí, sí Y eso que iba Dos, tres Pero Está jugando bien Está jugando muy bien No seguimos Son tres muertos Viene el Urgot Pero No tiene ulti Viene Urgot Por el lado Cuidado Perfecto Buenísima Torre a dos hits No tengo nada No tengo nada Me he metido ahí Bodyblock A ver si A ver si A ver si el Lucia Me pegaba a mí En vez de la Kaylin Pero no tenía nada Para salvarle a él Pero nada Genial Quiero llevarme la torre Greedy tal vez Tal vez sí que es Greedy Ostras Estoy muerto Cuidado Cuidado No Se murió XD Se murió al final Ha venido La casi bella ahí Con el TP Y la super velocidad Pero No podía salvarle Estaba muy separado Además Me moría yo también Si intentaba salvarle Me moría yo Así que Vale Eh Vuelvo a decirlo Me sorprende Que solo se hayan hecho Un dragón Minuto 14 El primero Minuto 14 Teniendo esta Bolen Y el Graves tan cerca Tenían bastantes Posibilidades De llevarse varios Mínimo dos Yo creo que sí Pero tardaron mucho En llevarse el primero Pero bueno Cosas que pasan Wards por aquí Uno Vale 1.20 Para Drake Oh Tienen un pinky Pues yo también Tengo uno Vamos a pelear Pelea de De pinkies Imagino que estarán Sí, sí que están Qué asco Qué asco Va con el ITMS Quita Warrock Va con el ITMS Ah, no es el Uy, me acabo de dar cuenta Que no es la escena No es la escena tanque Ostras, pues Contra tanquense Hubiese valido Mucho más la pena Creo yo La verdad Cuidado Qué buena Meto útil Tiene exhaust Para que no me mate Perfecto Te comió He comió la Riven Corre, corre No, no la matas O sí No, en general Oh Oh my god Se ha muerto Ok GG Wow, muy clean Hostia, esta partida Ha sido muy bonita Porque Ha habido un montón De upplays Y Solo se puede O sea En realidad Esos upplays Solo se pueden hacer Con este campeón Los que he hecho Vaya Porque claro Te los comes No, le sacas el agro Esas cosas Creo que ha estado Muy guapo Creo que esta partida Se merece un buen like La verdad Porque Ha estado muy divertido En ese sentido Hemos visto Grandes mechanics ¿Quiere tirar la torre? Pues creo que no Bueno, tal vez sí Pero estamos muy low Yo me va aquí, amigos Mira, si os morís Mala suerte, ¿sabes? No tengo la E O sea, no tengo la W Creo que quiere acabar La Fiora Bueno, quiere acabar Todo el mundo ¡Ojo! Ha metido TP ahí La Fiora, ¿vale? GG Buena partida Buena partida Me ha gustado Me ha gustado muchísimo La verdad Ha estado muy divertida Ya digo, o sea Cabrea, ¿no? En realidad O sea, yo entiendo A toda la gente Que siempre dice lo mismo Luigi Me campean Todas las líneas Claro, es súper asqueroso O sea, si te campean Es como ¿Qué puedes hacer, no? Si es Cualquier support En realidad O sea, digo También es cualquier support Si te campean Como tal Es como No puede hacer mucho ¿No? En realidad Pero Yo creo Que esta partida Es una también De esas En las que Por mucho que Se acerquen mucho A tu lado Te tengan Te presionen la línea O te ganen terreno Porque el jungla está cerca Te ganen la visión Etcétera Porque la escena Por ejemplo Va con el ítem ese ¿No? De quitar el wards De una hostia Aunque pase todo eso Yo creo que Hay una cosa importante Y es el hecho De no morir Mucho ¿Vale? O sea La gente interpreta Que si te campean Significa que tienes que ir 0-10 Y no O sea Que te campeen Te pueden matar Una vez Te pueden matar Dos Pero que te maten Siete seguidas Creo que hay un error ¿No? Sobre todo en el hecho De respetar Etcétera Creo que hemos hecho Muchos outplays Creo que He tenido un error Base Que ha sido Del dragón O sea Yo sabía que El grex Estaba cerca del dragón O estaba ahí Y ahí No sé La escena iba con el glacial Y no me había dado cuenta Hasta el final Claro Los slows que me dio No podía caminar Básicamente Y al final Mi ítem O sea Mi flash Que me quedaban Tres segundos Me acabaron matando Flasheé Ya tarde La verdad Debería haberme guardado El flash Probablemente Pero bueno Estuvo muy bien la partida Espero que os haya gustado Estas son las runas Por si queréis copiarlas Me iba a hacer una coraza Del hombre muerto La verdad Y una redención Esos eran mis dos últimos ítems Creo que ha estado guay Creo que es un buen vídeo De despedida De Tamquens Porque esto No lo vamos a ver más O sea Es un vídeo perfecto De salvadas Y poco más Si os ha molado Dadle un buen like Creo que lo merece Creo que es un vídeo muy bueno Así que Nos vemos la siguiente Un placer Adiós